Sí, preparando la Tarde de Reyes para este domingo próximo, que es 12 de enero, a partir de las 17 horas vamos a estar en la Rotonda del Museo Murray, Pellegrini y Tomás de la Torre, con un montón de cosas para los niños, todo lo que nos caracteriza siempre, cada vez que hacemos una fiesta, helados, juguetes, golosinas, con la diferencia que este año nos vamos a hacer caravana por un tema de presupuesto, entonces decidimos no dejar de hacerlo, pero bueno, hacer la Tarde de Reyes para que los chicos vengan, acompañar a su familia, puedan disfrutar de los reyes, sacarse la foto, y bueno, hoy estamos acá, en la calle recreativa, con el permiso del gobierno de la ciudad, cultura y oficina de empleo, nos dejan estar acá, juntando juguetes, todos los que traigan un juguete van a poder participar de un sorteo, de una sesión de fotos, gracias a la gentileza de Vanessa Fresno, y bueno, acá estamos. También pueden llevar los juguetes a la sede del Club Santelmo, en Santelmo van a recibir hasta el viernes 10, el horario es de 8 a 8 de la noche, y después, bueno, ya nos vamos a poder recibir por una cuestión de selección y de trabajo, que tenemos muy poquito tiempo, así que también la forma de llegar es a través de Facebook, de la página de Mamá del Corazón, me puede escribir, o a través de mi Facebook personal, Lorena Veloso, así que esas son las formas de colaborar, con juguetes y también pueden ser golosinas. Una de las características de Mamá del Corazón es siempre estirarnos, estirarnos para que todo salga bien, y ustedes han estado acompañando la mayoría de nuestros eventos, y bueno, cuando tenemos un poquito más de tiempo de organización, sale mejor, así que bueno, por eso. Y también por una cuestión de que muchos nos podían acompañar, el día de Reyes un día lunes, imposible un día laboral, bueno, preferimos estirarnos una semana más para que puedan venir todos. Cada año que nos proponemos hacer una actividad cuesta más, cuesta mucho llegar a un evento, nuestros eventos son de gran convocatoria, entonces siempre queremos estar preparados para llegar a todos los chicos que asisten a nuestro evento. Entonces, bueno, arrancamos con Reyes, después seguimos con la entrega de los útiles escolares, después nuestro mayor evento es la fiesta del Día del Niño, que justo en 2020 cumplimos 10 años, así que este año tiramos el estadio por la ventana, así que bueno, todos los que quieran colaborar, los que se quieran sumar a Mamá de Corazón, van a ser bienvenidos.